Buenas noches, bienvenidos al primer programa después de las carreras, tuvimos Top Race en Buenos Aires y se dieron con todo. Además, hubo Mutoship en España y Spargaro le rindió homenaje a Sotro, en Italia hubo WRC. Hay mucho más, quedate porque se viene un programón, ya empieza Máxima Velocidad. ¡Vamos! Nosotros decimos que los argentinos, ¿viste? Va uno por un lado, uno por el otro. Acá... Carísimo le va a salir. ¡No! Le hace el asado a Esteban. Esteban es un gran anfitrión, siempre hace asado, siempre se lo ve mostrando ahí. Creo que fue papá hace poco, si no me equivoco Esteban. Cocina, cocina, cocina él, pero paga con la pinta. No, bueno, eso lo vamos a... Un detalle. Vos sabés, si no la plata la mandamos desde acá, si esta producción siempre plata le sobra. Les quiero dar la bienvenida a Alejandro Leguizamón. Ha tenido la amabilidad de acercarse al programa. Ale, querido, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, chicos. Bien, bien. Todo tranquilo. A la mesa, toda la gente, buenas noches. Hemos tenido una semana cargada de noticias. Por un lado, esta lanza que ha decidido agarrar Javier Ciabatari, de hablar sobre el ACA y la CDA, los dos por igual. La suspensión o haberte corrido de la categoría, Ale, de la decisión que has tomado desde el Top Race. Y entender un poco, ir un poco más a fondo de qué se trata todo este conflicto. Vamos a poner un informe y después, en exclusiva, Alejandro Leguizamón charla con nosotros y nos da más detalles de lo que viene pasando o lo que va a pasar dentro de la CDA del Automóvil Club Argentino. Mi equipo se retira de la categoría, ya sea en B6 como en Series, nos vamos de la categoría. En la carrera de Vierna tuvimos un accidente importante del cual tuvimos que mandar el chasis a la categoría. Hubo muy poco tiempo. La categoría me entrega el chasis faltando 5 días para la carrera. El 4 de mayo me lo entrega. El auto tuvo que venir al taller a armarse todo como corresponde. Desde el taller de la categoría del Top Race sale con una tuerca soldada del auto en un lateral para agarrar un lateral. Y si todos conocen el artículo 29 que dice que cuando uno tiene un accidente en un auto no podemos tocar la estructura del equipo y tenemos que mandar la estructura al taller de la categoría para que se repare. Bueno, nosotros hicimos eso. Y el auto cuando sale del taller, lo dice el artículo 29 también, no puede ser tocado por el equipo. O sea que si el equipo, el taller sale con una tuerca para sostener el lateral, yo no la puedo sacar la tuerca porque estaría obrando fuera de reglamento si saco la tuerca porque la tuerca sale así de la categoría. Todos vieron lo que pasó en la carrera, ganamos la carrera. El auto va a la técnica, se revisa el auto nuestro y el otro auto ganador. Liberan todos los autos, nos dan la mano diciendo de que el auto estaba liberado y el señor Massoli, empleado de la categoría, denuncia que nosotros teníamos una tuerca soldada en la lateral. Vuelven a meter el auto nuestro a la técnica y el técnico se mete ya dentro porque no se ve la tuerca. Toca con la mano y ve la tuerca y nos excluye. Bueno, al saber eso nosotros apelamos, primero por la malicia que hubo de volver a meter el auto a la técnica y de que un integrante de la categoría, el señor Massoli, nos denuncia cobardemente para atrás. Siendo él el responsable del taller y siendo él el responsable de que la tuerca esté puesta en el chasis, apelamos como corresponde. Esto demoró 15 días, como todos están viendo, porque la CDA y la categoría no son responsables del error. Bueno, hablando con Alejandro, Levi me dice que él sí ayer fue a la comisión directiva del Autogueding Club y que sí, que como dueño de la categoría, le dijo que se había cometido un error. Y la verdad que me duele mucho en el alma, más que nada la traición que me hizo la categoría a mí, a mí como equipo. Quien lo excluyó no fue la categoría, fue la CDA, fue el Autogueding Club Argentino, que en la revisión técnica final detectó que había unas sujeciones, un tornillo, que no estaba en el lugar correcto para poder sujetar a la carrocería. Eso hacía que la carrocería esté dos o tres centímetros más abajo. No solo el problema era el tornillo, sino que para que baje la carrocería también tenía un problema el techo, que las cuatro sujeciones del techo estaban limadas y eso hacía que se baje también la altura del techo. Eso no lo detectamos nosotros, lo detectó el Departamento Técnico de la CDA cuando hizo su revisión y por eso confirmó la exclusión. Completo el informe, felicitaciones a la producción porque creo que no falta nada. Por un lado dale tu palabra, tu relato, tu descripción. Y por el otro lado la palabra de quien soy responsable del Top Race y del TC2000 hablamos de Alejandro Levy. Permitime preguntarte si te sentís defraudado por la categoría. Sí, yo quiero sacar la categoría de lado y puntualizar sobre Alejandro Levy más que nada. Porque la categoría la hacemos todos, digamos, todos los equipos, los pilotos. Y la verdad que se ha trabajado mucho para que hoy el Torrey tenga un lindo presente y estas cosas desde la dirigencia la verdad que me duelen. Porque lo que acaba de decir Levy es falso, totalmente falso. ¿A qué te referís? A que el auto tenía el techo más bajo, es falso. Porque es muy sencillo, hay que ir a la exclusión en sí. La exclusión habla de artículo 29 que se refiere a la estructura del auto, o sea la jaula, donde habla sobre una tuerca que no tenía que estar, tampoco es un tornillo Levy, es una tuerca, donde el auto no estaba sujeto, ahí tampoco. ¿Por qué Levy miente? Como decís vos, ¿no? Yo no entiendo... Levy lo conoce, desconoce y bueno, obviamente que la persona que hace la denuncia es un empleado de Levy y él le crea a su empleado y no a mí. Cuando la CDA mira el auto en la técnica, en parque cerrado, ve la tuerca y bueno, me la objeta, yo apelo y bueno, luego sucede todo lo que sucedió. ¿Le atribuís este problema a la CDA o a la categoría? ¿A quién le atribuís esto que, por lo que vos me contás, estás mal excluido? La CDA agarra el reglamento y ve que no puede haber nada puesto en la estructura. ¿Pero cuál es el problema? La categoría me da el auto de esa forma. Y Levy se comprometió ante mí, ante mi técnico, ante mi piloto y ante mi abogado de que la categoría sí va a ser responsable ante la CDA del problema. Ale, pero para aclarar el tema, ¿cuál es el argumento para que la gente te entienda? ¿Por qué te tengo que creer a vos que el auto salió así del taller de la categoría y no lo modificaste vos? Porque tengo una foto que es un documento que me lo manda la categoría al día 3 de mayo donde sale, después de la exclusión, yo amplio la foto y veo que sale el auto con una tuerca soldada desde la categoría y dice arriba el nombre de la persona de la categoría que me lo manda. ¿A qué sirve esa tuerca en cuestión? Y bueno, habría que preguntárselo a qué la soldó. Usted, pero vamos a explicarlo. La verdad que no sé, habría que preguntárselo a qué la soldó. Quiero preguntar desde la técnica si querés. No, no, yo todavía estoy escuchando porque no tengo una idea. No, no, ganás algo con eso. Nada, absolutamente nada. ¿Te da un privilegio? No, aparte... Deportivo, técnico. Bueno, ellos ahora, para ensuciarme a mí, digamos, y a mi equipo, y excusarse del grave error que cometió la categoría, están diciendo lo del techo y lo del lateral. Eso es artículo 27. Yo le quiero explicar a Levi que tiene que aprender un poquito más antes de hablar siendo abogado y teniendo un estudio con 90 abogados atrás. Tendría que por lo menos darle a los abogados que tiene que lean el reglamento. La carrocería es artículo 27, nada que ver con la exclusión mía. Y aparte... El artículo 29 no tiene que ver después con el 27 porque si eso está... La tuerca, supuesta tuerca, está mal ubicada, no se baja el techo. ¿Y por qué no lo ponen en la exclusión? Claro, está bien. Podemos escuchar, podemos escuchar, vamos a escuchar justamente lo que recién estaba hablando Alejandro, porque también está bueno escuchar, viniste vos como invitado, y lo que dice Alejandro sobre este tema técnico que estamos discutiendo. Lo escuchamos, dale. El error no es de la categoría que salió así el auto. El auto entró con ese mismo tornillo así y cuando salió, como no se conoce para qué era ese tornillo, se le avisó que ese tornillo estaba mal si lo pretendían usar para sujetar la carrocería. Porque los anclajes de la carrocería son otros. Entonces, si no se sabe para qué es eso, se le avisó. Eso no es como anclaje de carrocería y solamente se le informó. Él tendría que saber que ahí no tenía que haber sujetado la carrocería y también entiende y conoce muy bien que para poder sujetarla así se tuvo que bajar el techo también y toda la carrocería y eso generó que los soportes del techo no estén más en su lugar, que también es otro error. Estaba fuera de la mente del auto no, Alea. Totalmente falso. Estamos hablando de mentiras entonces. Claro, por eso. Pero vos, perdóname. Partamos de una base. Yo creo que traje la exclusión porque es artículo 29. Sí, sí, sí. Dice artículo 29. Lo mostramos recién. ¿Te alcanza con el artículo 29 para echarte? Sin duda que sí. Ah, bueno, no porque... Pero bueno, el artículo es contradictorio porque convengamos una cosa. Vos estuviste en Top Race. Hay muchos grises en el reglamento y hay muchos... Por ejemplo, habla de altura de techo y en el reglamento no habla de altura de techo. No existe la altura de techo en el Top Race. No, no existe la altura de techo. Lo que pasa es que hay mucha técnica en el medio. Sin duda. No dice nada de la altura, pero te da la carrocería con un tetón que apoya en un lugar. Vamos a los papeles. Si vos te echan por esto, vos te echan por esto. ¿Qué haces? Me voy a mi casa y le pido perdón y sigo corriendo. ¿Te parece? ¿A quién le pedís perdón? ¿A la CEDA o la categoría? A la categoría y primero a la gente. Porque si tengo algo por el reglamento, es que estoy sacando una ventaja. Pero acá Alejandro está diciendo que eso viene... ¿Te echaron porque tenés una tuerca más cuesta? ¿Voy le crees a Levi o a mí? Yo escucho lo que... Ah, bueno. No, no. Lo que leo... Hablo de lo que leo. Bueno, lee lo que dice la CEDA porque me echan. Por el artículo... Por la tuerca, por el artículo. ¿Te echamos el techo? No, yo no te dije el techo. Pero en un momento dice que la carrocería está agarrada de la tuerca. Primero que Levi no sabe... Pará, pará, pará. Habla de un tornillo. Pará, pará. Es una tuerca, ¿no? Vos estás hablando de Levi. Yo no estoy hablando de Levi. Yo estoy hablando de lo que pasó técnicamente con tu auto. Sí. Por lo que estoy nutriendo... Ah, por esto que has oído. De lo que vos decís... No tenías que interiorizarte, leer el reglamento bien y... Por lo que vos decís... Me vas a decir a mí del reglamento. Yo tuve 5 años en la categoría. Vamos a escuchar a Gabriel Furlan que opina del tema. Vamos a escuchar a Gabriel que ha sido dueño de equipo y que de esto sabéis mucho. Sí. Yo te aclaro que fui director deportivo durante dos años de un equipo y conozco el reglamento que él dice que no conozco. No, yo no dije que lo conocí. Escuchemos la de Gabriel. Dejame escuchar a Gabriel y vuelvo con ustedes. Dale. No, yo creo que la exclusión estuvo bien hecha. Creo que el auto realmente estaba fuera del reglamento, por lo que vi. Creo que la categoría cometió un error de, si querés, de buena fe, que cuando tuvo la estructura en su mano o en su poder, poco tiempo antes de la carrera, se la devolvió con los elementos que estaban mal. Desde la categoría tiene la autoridad para, cuando detecta algo que está mal, agarrar una amoladora y cortarlo y ponerlo en su lugar. Yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, ese fue un error que deberían corregir a futuro, pero creo que la sanción que le aplicaron al equipo estuvo bien. Tú nos estás pidiendo la palabra de que arrancó el tema. Porque exactamente lo que dice Furlan es así. O sea, la categoría es cómplice, la categoría es cómplice porque te dejó la tuerca esa. No, no es cómplice, es culpable. Cómplice tuyo, vos sos culpable. No, no, la categoría es culpable. A ver. Te voy a decir algo, no lo tendría que decir acá porque yo tengo código en el automóvil. Pero hay cosas que la verdad que me sacan. La verdad que... ¿Qué? Primero, Furlan es empleado de Levy, vamos a empezar por ahí. Empecemos por ahí. Entonces, digamos, es de un... No es que es una persona aparte de todo esto. Puede decir que no es Fuente Gabriel en este punto de paración. No, y es empleado de Levy. Ok. Pero creo que el Lincoln es el equipo de Levy. Y Furlan es un asesor del Lincoln. Es el asesor que puso Levy. Está haciendo un embrollo este tipo tremendo. No, no estoy haciendo... Estoy contando las cosas que no son para que la gente sepa real cómo es. La gente te escucha a vos y la estás confundiendo. Porque acá hay un problema técnico. Yo se me voy. Seguí a hablar vos, contato a vos. Que no, yo te estoy hablando de un tema técnico. Vos no sabés cómo fue todo. Vos no sabés lo que pasó el viernes en la categoría. Vos no sabés todo lo que pasó. Vos dijiste algo que... Pará, me dejás que me contestes porque me estás descalificando. No te estoy descalificando. No te estoy descalificando, tato. Si te contraté para que vengas como director deportivo de México. No, es que las cosas... Estás haciendo una ensalada rusa tremenda. Estás haciendo una ensalada rusa. Y no fui a tu equipo porque sos así como sos. Hacés las cagadas que estás haciendo ahora. Bueno, es tu punto de vista. Pero pará, ¿por qué estás pensando? Porque es una barbaridad lo que está haciendo. Escuchame. Mercedes... ¿Querés algo más insólito que lo que le pasó a Mercedes Benz el año pasado? Con el campeonato. Pará. Y este tipo dice que no se banca, que se equivocaron. Pero, Alejandro, el auto estaba fuera del reglamento, no. Porque encima del auto... Perdóname, el auto estaba fuera del reglamento. Pero quiero que lo diga Alejandro. La categoría me entrega a mí el chasis con una tuerca soldada que no estaba en el reglamento. Pero el reglamento, ¿qué dice? Que hay una contradicción, por eso... Ahí vos no lo podías tocar. Claro, que yo no lo puedo sacar, que lo tienen que sacar la categoría. Hacerme un informe de última, por escrito. Porque eso de que me llamó, ¿quién me llamó a mí? Hacerme un informe donde dice que en mi auto tenía una tuerca soldada cuando falta ayer. Vos mirá la foto de la tuerca, está recién soldada la tuerca. Por eso es lo que dice Furlan tiene razón, es culpa de los dos. O sea... Ale, vos dijiste algo que... Te metiste en algo sensible de la categoría y vino la vendetta por atrás con la denuncia. No, no te quepa ninguna... No. Yo venía con... Más solido y vengo con un problema ya arrastrando de hace varios años. Porque es de la gestión anterior. Ha hecho muchas, Macana, Más solido y adentro. ¿Quién es más solido? Marci es un técnico de la categoría. Bien. Que yo no comparto, las vengo marcando continuamente. Una de ellas es el tema de los diferenciales. Hoy Bernie Schavers se quedó por el diferencial. Otro auto más se quedó por... Creo que Tiki Prevaro y otros más. Tres diferenciales en una carrera y así sucesivamente. Exactamente. Entonces es como que... Yo venía marcando ese punto de ese rato. En la carrera de Viedma, Más solí... Me increpa diciéndome que conmigo no quería hablar más. Bueno, no hablamos más. Y él fue el responsable de que mi auto salga de esa forma de la categoría. Y Levi lo sabe. Levi lo sabe. Porque me lo dijo a mí personalmente, a mí, a mi técnico y a mi abogado. A los pies. Para, para, para. No tengo tiempo. Cierro con el toto. Y te equivocaste de enemigo entonces. Te la agarraste con quien no te la tenía que agarrar. ¿Con quién? Primero, la que estás perjudicando es a tu hijo, que es el que corre. No, no, mi hijo. Sacaron mi hijo un piloto del equipo. Un piloto más. Tengo cuatro piloto del equipo. Tuviste una actitud, para mí, no supiste... Bueno, yo tengo tu opinión, Toto. Y yo respeto... Vos no tenés que respetar la mía. Yo tengo una responsabilidad muy grande y hace... Ya la viste. Y ahora la estoy dando yo. Y no me dejás terminarla. Es un punto de vista. No me dejás terminarla. Vos está igual que este. No, porque se retira la categoría es problema de él, en definitiva. ¡Pues mío! ¡Se va! ¿Cuál es el problema de él? Es el problema de él. Yo no me considero... Pero me dejás decir lo que yo te digo. Vale, sí. Lo que yo quiero decir. Si uno te sabe bancar, que te echen mal para vos. Porque para mí te echaron bien, te digo. Para mí te echaron bien. Tenían argumentos para echarte. Pero para vos te echaron mal. Si no tenés la suficiente amplitud de criterio de no bancártela, estás de mal. Yo considero que en la calle hay códigos. En la vida hay códigos. Los hombres tenemos códigos en la vida. ¿Me entendés? ¿Y los traidores? ¿Y los cagones? Sí. No van conmigo. ¿Me entendés? Me tengo que ir al corte. Me tengo que ir al corte. Me tengo que ir al corte. Vamos a la cosa más importante que está el chico. El combustible que elige el turismo carretera es el mismo que podés elegir vos cuando pasás por un ayer. Cargás Shelby Power que brinda insuperable protección contra la corrección. Sentido superable con Shelby Power. Leo los otros dos, Cris. Arriba de cada camión, Mercedes-Benz avanza la innovación, la eficacia y la seguridad. Pero lo más importante es que avanzás vos. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Cuando elegís Pirelli estás eligiendo la combinación perfecta de innovación, trayectoria, performance y diseño. Encontrar el neumótico ideal para tu auto en cualquiera de los centros de servicios de la red oficial Pirelli y de la tecnología de la Fórmula 1 en tu auto. Repasamos rapidito lo que pasaba en el Top 3, chicos. En la parte deportiva, una carrera rara, una carrera distinta. A mi criterio, no me gustó. Una carrera por demolición prácticamente. Porque se iban cayendo todos. Por fin pudo ganar Josito Di Palma. Este era el inicio de la carrera. Que muy prontamente se iría a complicar. Se vuelven a encontrar Guerra y Estefano Di Palma. Otra vez. Di Palma Guerra, capítulo 358.454. Ahí está. Bueno, después Estefano Di Palma, que no habló, pero fue muy concluyente cuando le metió el auto en el box a Guerra. Bueno, el relanzamiento con Josito Di Palma, que iría a la búsqueda de poder ganar la carrera. Josito Di Palma que había dominado durante toda y gran parte. No, el auto de seguridad dominó. Hubo más vueltas con el auto de seguridad que con Josito adelante. No, de un sobrepasse. Sí, ahí está nuevamente el auto de seguridad. Nuevamente neutralizada. Movía muy bien otra vez Josito Di Palma. Se quedaría nuevamente con la primera posición. Fijate la maniobra de Barrio, que va por afuera. Que intenta, que quiere. Que quiere ir primero. Bueno, acá el trompo de Jan Reutemann. Queda en la leca y nuevamente habría auto de seguridad. Acá quedan enganchados al Drietti. Bueno, varios autos. Berriello, Palau. Nuevamente relanzamiento. Otra vez. Otra vez Josito Di Palma hacia Rochi. Barrio, que va a ser tercero, que intenta ser segundo. Se tira el chelo hacia Rochi por afuera intentando. Josito Di Palma. Que hicieron el autónomo. Que vuelve. Y ahí el trompo de Ciarrochi. No hay auto de seguridad. Se relanza. Y la victoria para Josito Di Palma en el debut. Rossi hizo una gran carrera. Rápido, Juancito. Un momento, dale. Que se preocupe el JP. No. Barra Chevrolet. ¿Por qué? ¿Por qué hay un Ford cuyo piloto tiene un arma mortal? Es un arma letal que lo convierte directamente en serio candidato a ser campeón del tesoro. Así nomás. Una metralleta tiene. Así nomás. No me tendría que tirar el corte y te tendría que pedir mi información, Juan. Ah, espera. Aguantá. Un ratito más. Hágase el cafecito. Pausa. Y como te contamos en el arranque del programa, en el próximo bloque, en vivo y en exclusivo, con la Pinto Charla con nosotros. Dale, 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 dale. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos. Para no dejar de cambiar. RUSS. Seguros para cambiar. Per Prosper cars. Com전ätter de la Pinto Charla con la cuc energy. Durante de 2012. Per Supp Az économique en el director de la Pinto Charla con toll Guardas, Om Moral!. Bayanca tieneito un 2006 de�문 S getting tocado en App чем marca. Al�ta HargaAB. Tenemos una embademica tarlajska. Tipo. Con saques de ese petro de la RDF. ¡Suscríbete al canal! Solicitá hoy tu turno online. Post-venta Chevrolet. Agenda. Vení. Comproba. Todo lo bueno de tener un satélite en tu celular para saber cuándo viene la seca. Deja de ser tan bueno si tu sistema de aplicación tiene solo un 40% de eficiencia. Primero lo primero. Con el sistema Spidagro, lleva tu eficiencia de aplicación de un 40% a su máximo potencial. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Segunda parte de Máximo Velocidad. ¿Se me calmó el dúo Leguizamón Echegaray? ¿Se me calmó? ¿Está más tranquilo que el primer bloque? Sí, yo estoy tranquilo. ¿Qué no estoy tranquilo es este? Ah, bueno. Después lo seguimos. Después lo seguimos. El echar de todo. Vamos a ser rápidos que tenemos un invitado de lujo y queremos aprovecharlo al máximo. Si querés comunicarte con nosotros, Juan Ceciliano, ¿cómo tenés que hacer? Arroba M Velocidad, ok. Son nuestras cuentas tanto de Twitter como de Instagram. ¿Tenemos encuesta? Sí, señor. Si extrañas el circuito número 12, mítico circuito de Buenos Aires, pone por sí o por no. ¿Querés el TC ahí? Por sí o por no. Y rápidamente nos vamos a Barcelona con este privilegio que nos damos en Máximo Velocidad. Te lo veníamos con tanto desde el primer bloque. Le hemos puesto la esperanza argentina en este programa. No sé si él se... ¿Le supiste que a veces uno como periodista inventa podcast? El responsable dice, mirá, no me gustó, sí me gusta. Pero Franco Colapinto está con nosotros en Máximo Velocidad. Nos damos este lupo. Franco, querido, ¿cómo estás? Buenas noches allá. Bueno, buenas noches acá también. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. De nada, un placer estar hablando con ustedes. Sí, acá en Barcelona. Entrenando un poco y pasando unos días que falta mucho para la carrera que viene. Así que, nada, contento. Tratando de optimizar al máximo los días que tengan Silverstone y llegar bien preparado. Con una sociedad tan fierrera como la Argentina, me imagino que la actividad en redes será constante. Y los fanáticos que te dicen esto, el otro. Cuando uno acá desde el periodismo dice la esperanza, ¿se siente de ese lado diciendo, bueno, acá hay alguien que está haciendo todo lo posible para subirse a un Fórmula 1? ¿Se siente eso? ¿Lo sentís desde el hincha, desde la prensa? No, desde el hincha lo siento. Obviamente que desde la carrera de Bahrein fue increíble la repercusión que tuvo en las redes. La interacción de los argentinos en Instagram, en Twitter y demás. Y se notó mucho comparado con los demás países, con los demás pilotos. Y es algo muy lindo. Obviamente, yo estoy dando todo para eso, para ese objetivo. Desde que vine a Europa es lo que quiero y es para lo que estoy trabajando. Obviamente que es muy, muy complicado y un camino muy largo que recorrer antes de llegar a eso. Muchos escalones que superar, así que sé que falta mucho. Obviamente que estoy trabajando para eso y sueño cuando algún día vuelvo a manejar un Fórmula 1. Pero es un camino muy largo y como dije, falta un montón todavía. Franco, hablando de eso, de la ilusión que tenés vos y todos los argentinos de estar nuevamente en la Fórmula 1 con un piloto argentino. De acá te hemos apoyado, hemos metido mucha presión pidiendo apoyo. Y bueno, vimos el Visit Argentina, vimos que el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación ya está apoyando desde la última carrera. Bueno, contanos cómo fueron las tratativas y cuál es el apoyo. A ver, sí, la verdad que muy contento. Es un honor para mí poder representar al país más allá de con la bandera en el auto y con la bandera llevándola en el podio y en mis hombros. Obviamente con un apoyo de su parte y la verdad que para mí es un placer haber tenido la posibilidad desde Barcelona de contar con el apoyo de ellos. Obviamente que más que feliz y agradecido con el gran esfuerzo que hicieron para apoyarme y para darme un empujoncito más hacia el objetivo. Y sí, me da fuerza para seguir al final porque tantos años acá empujando en Europa y tratando de buscar apoyo acá y en mi país también. Pero obviamente que sin contar con el mismo y finalmente poder tener la posibilidad de correr con Visit Argentina, con la marca Baez también en el auto. Para mí es un placer, un honor y ojalá que se lleve también a largo plazo. Franco, bueno, buenas noches. El otro día, vos sabés que hablando con Enrique Scalabroni, que un poquito de esto sabe, él hablaba de inversiones, el próximo escalón es la Fórmula 2 antes de poder sentarse en un Fórmula 1 y hablaba de inversión, de mucho dinero. ¿Por qué es tan difícil? Una vez Pechito dijo a los argentinos le queda muy lejos Europa, tanto en kilómetros como en economía. ¿Por qué es tan difícil poder conseguir, poder lograr esos presupuestos? Y por lo que todos saben, a ver, para un argentino venir a Europa a hacer un viaje nada más, es una locura, es una fortuna hoy en día. Y imagínate que correr acá en F3, en F2, cada vez se va volviendo más caro y el presupuesto es muy elevado. Y para un argentino es complicado correr en el F4, debe ser una décima parte de lo que es correr en el F3 o en el F2. Entonces, el presupuesto va subiendo tanto que se hace muy difícil. Y por suerte, tuve la fortuna de contar con Bullet desde un comienzo y tener la posibilidad de que ellos me apoyaran, de que obviamente buscaran inversores en Europa, de que haya mucha gente que votó por mí en su momento. Y obviamente que gracias a ellos llegué hoy al F3. Y obviamente que, como dije antes, está buenísimo que el país, obviamente, me dé un apoyo, me dé un empujoncito y nos ayude a seguir escalando por esta montaña, ¿no? Tan complicada. Franco, querido, buenas noches. Realmente todos sabemos, por boca de ustedes que han estado ahí o que están ahí, lo difícil que es y lo costoso. Mi pregunta va directamente relacionada a la vida privada tuya. Si te has adaptado, si realmente la convivencia con argentinos te ha beneficiado, obviamente que sí, supongo. ¿Y qué panorama ves para hacer el paso siguiente dentro de la categoría? No, a ver, sí, definitivamente que me fui adaptando con los años. Yo estoy adaptando en Europa y es lo que me gusta. Al final también dejé muchas cosas de lado en su momento, pero al final me terminé haciendo una vida en Europa, me conocí mucha gente, gente que me apoya y que quiere que me vaya bien. Así que sí está bueno rodearse de esas personas, que te da más fuerza, más energía para obviamente tener buenos resultados y hacer el esfuerzo para seguir en Europa, ¿no? Porque al final es complicado estando sin la familia, sin todo el año, sin la gente que querés a tu lado, viviendo solo desde muy chico al final, porque a los 14 que me vine a vivir a Europa estuve solo en un departamento. Entonces, si bien perdí muchas cosas y dejé muchas cosas de lado, también lo que quise hacer desde chico y cuando me fui con la Argentina supe que era lo que quería llegar y que quería ser un piloto profesional en un partido en Europa de grande y es lo que voy a tratar de conseguir. Obviamente que fue una ruta dura y complicada, pero sí, obviamente que el esfuerzo trae su recompensa. Y yo creo que vamos a tener un buen año en este 2022 y ojalá que el año siguiente sea también muy positivo. Hay muchas charlas que yo no estoy completamente al tanto de eso porque lo manejamos mis managers, pero el paso siguiente sería la F2, claramente. Ah, bien. Pero sí, obviamente que depende un poco de los resultados de este año, depende del presupuesto más que nada y de cómo se vayan dando las cosas, de qué se puede hacer. Otro año de F3 es una muy buena posibilidad, me parece a mí, con un año de experiencia y en la categoría. Perdón que te corrija y te ponga un punto ahí. ¿Qué vas aprendiendo? ¿Qué preferís vos, más allá de lo que manejan tus managers? Porque acá nos tiraste dos títulos y nos mostrás dos caminos. O pasar a la F2 o un año de F3 con experiencia. Ahí lo manejás vos de lo personal, entiendo que también la ansiedad debe jugar un papel o también la confianza. ¿Por dónde irías vos? No, a ver, depende mucho de los resultados de este año. Y como te dije antes, todo va dependiendo. Y esperamente que sigan el campeonato que entre los tres creo que sería un paso ideal y lógico el salto al F2. Pero si no, hay que pensarlo y creo que me gustaría hacer un año bien en F3, con experiencia. Y obviamente tener un año sin errores, donde todo vaya bien y ver qué es lo que se puede llegar a hacer. Y obviamente que si este año va muy bien, sí que es una posibilidad y creo que es lo lógico. Pero nada, como te dije antes, es un año muy largo, son 10 carreras y queda mucho todavía. ¿Y cómo es el parque hoy de la F3? Uno ve a Stanek, a Martins, a Crawford. ¿Son pilotos? Como decís, bueno, si le gano a estos, ¿estoy andando bien? Sí, claro, están los mejores equipos de Fórmula, los mejores pilotos de Fórmula, que en unos años van a estar en Fórmula 1 muchos. Y son, es paso a paso, como te dije antes, hay 30 pilotos en la F3 y algunos van a dar el salto de F2 y luego F1. Es así la escalera. Y yo creo que, obviamente, que estar teniendo buenos resultados me está ayudando. Y estoy muy feliz, la verdad, de poder llevar la bandera argentina ahí arriba, de poder ser el piloto en el que pone la esperanza para en un futuro tener algo en la máxima. Y la verdad que me da muchas ganas de tratar de conseguirlo en algún momento. Ojalá, ojalá que se dé. Bueno, hay una victoria anímola, ¿no? Vos hablabas de conseguir resultados, digo, ganar en la casa de Ferrari, no sé, es como ser jugador de la selección y ganar la Brasil en el Maracaná. O sea, es un impulso enorme, ¿no? Más allá de lo sentimental. Bueno. Sí, se emocionó. Puede pasar. Y dijo la palabra esperanza, que eso está bueno. Que nos robó el término, no lo vamos a decir. Está bien, obvio. Es nuestro, no. Es el Araña. Ahí está, a ver, ¿recuperamos? Franco, ¿nos escuchás? Sí, sí, los escucho bien. Repetimos la respuesta, porque justo se había trabado. Y ya con esto te despedimos. No, nada que les decía. Obviamente que para mí fue una locura haber ganado en Inmola mi segunda carrera recién en el F3. Y generó mucha expectativa. Y al final, corriendo con la Fórmula 1, corriendo en el mismo evento. Que te miran todos los equipos del F1 y los pilotos. La verdad que es algo muy lindo. Y que te da ganas de seguir así. Estamos trabajando mucho con el equipo para tener buenos resultados y para seguir por este camino. Así que, contento. También orgulloso del esfuerzo. Y el primer año de ellos en la circunstancia, lo que hemos tenido, seguramente. Franco, querido, te agradezco muchísimo este contacto. Sabemos que es tarde. Sabemos que nos hiciste la gamba. Así que, te mandamos un abrazo enorme. Perdón por la ansiedad periodística, pero esto es así. Verte con tan buenos resultados, porque no sos uno más de la categoría. Les traes un dolor de cabeza a más de uno. Y bueno, las ganas de verte crecer y bueno, de llegar al objetivo. Y acá estaremos acompañándote. Abrazo también a la familia Guerrini que anda dando vueltas por ahí. Dale, un abrazo grande a todos. De vuelta, muchas gracias por el apoyo a los periodistas, a ustedes. A todos los fans argentinos que tanto apoyo me dan. Los fines se mandan a levantarse temprano. La madrugada para ver las carreras y para empujar desde allá. Es para mí un placer. Así que nada, le mando un abrazo grande a todos y nos vemos pronto. Ahí estaba desde Barcelona, La Esperanza Argentina. Hablamos de Franco Colapinto. Hombre no solo de charlar, de una entrevista, sino hombre de presente. Porque tiene resultados, Franco. Y lo que también hay que entender y explicarle a la gente, que hay equipos de Fórmula 3 o de Fórmula 2 que hace años que llevan dentro de la categoría. Y uno los escucha, rinde con este equipo, está con este, está con otro. Y él viene como más de atrás con otro tipo de equipo. Y a pesar de eso, hay resultados. Este chico tiene potencial en serio. El Prama es el que es más popular dentro de la categoría. El Prama, sí. El Prama, sí. Él llegó pur y exclusivamente, te diría, a base de resultados. Que no es lo habitual. No es lo habitual. Exacto, claro. Llegó con la billetera vacía y consiguió llenarla, o por lo menos que haya... Con talento. Con talento y hay inversiones extranjeras puestas en él. Sí, los managers son españoles. Exactamente. Son los que hoy por hoy están permitiendo que tengamos los argentinos una chance de tener un piloto cerca de la Fórmula 1. Y hacer un Apple no es para cualquiera. Y es algo que miran mucho los equipos de Fórmula 1. Exactamente. Cómo traes el auto, qué tan rápido sos, qué tendés de puesta a punto. Miran todo. Las maniobras que ha hecho este chico han salido hasta en titulares de diario de allá. Así que no solamente nosotros los argentinos le dimos los dotes que tiene y los resultados que ha tenido. Bueno, por eso llega el apoyo de marca país. Igual el ACA sigue yendo al rally mundial, a los cócteles. Pero la plata para un talento argentino todavía no aparece. Felicitaciones a la producción, sí, como siempre, porque nosotros salimos adelante de cámara. Pero los que salen atrás de cámara son los que logran estas notas y por eso lo pudimos hacer. Llegó tu momento, Bómez. Sí, señor. Llegó tu momento y quiero que lo hagas tan bien como lo haces siempre. Bueno. Esa cara, esa cara, siempre, dale. Más no podemos hacer. Vamos a lo mejor del fin de semana con el premio Fácil. Y otra victoria argentina por el mundo. En este caso la primera victoria internacional para un hombre bien del automovilismo nuestro, como es Juan Manuel Ursera, que ganó en el Gran Turismo Italiano junto a Daniele D'Amato. Esto fue con Daniele D'Amato, el italiano. Ayer fue la carrera, hoy terminaron sextos, pero ayer ganaron, largó primero el piloto argentino, después le cedió el auto cuando iba segundo en la competencia a su compañero D'Amato y han ganado en este Gran Turismo Italiano. Esto fue en Misano, victoria argentina, la bandera, el himno nuevamente en una categoría internacional. Así que felicitaciones para Ursera, un tipo del automovilismo nuestro. Un verdadero profesional. Ahí está. Rápidamente, hay bandera negra y lo peor del fin de semana con esta cara, con la cara de Boris. Dale. Vamos a lo peor. No, 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 no. Listo. Y lo peor tiene que ver con el MotoGP. Paro, porque me tapa eso acá. Alex Espargaró. No, no, no. Iba segundo. Muchacho. No, faltaba una vuelta. Miren esto, miren esto. Faltaba una vuelta y el tipo creyó que ya había terminado. Segundo, detrás de Cuartararo, empezó a saludar, después se dieron cuenta que venían rápido los de al lado y empezó a acelerar y terminó quinto. Pero es que lo tenías otro en la vida, digo. Pero una cosa de locos. De locos. Segundo, en tu Gran Premio, en el Gran Premio de España y te pensaste que terminó la carrera. ¿Para qué te traes? Alex, 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 ¿así lo, papá? ¿Qué haces? Faltó que le pasara a Bolivia. Mira, vea cómo salió a Bolivia. No sabían qué hacer en Aprilia, no sabían qué hacer. No hay boludo en todas partes. No, 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 no. Ni Siciliano hace esto. Ni Siciliano hace esto. ¿Qué tengo que hacer? Para, para, una locura, una locura. Antes yo tengo que hacer vender y después vamos a lo suyo. Pero a mí el señor Levisamón, fuera de cámara, me dijo que yo me quedo para. Yo me quedo hasta el programa. ¿Pero para qué? Para de la bomba. Sí, para la bomba. Listo, listo. Yo no quiero decir nada, pero casi Siciliano tiene banca. Me dijeron que es un bombazo, casi Siciliano tiene banca. No, 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 no quiero escuchar a nadie. No, 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 no. Porque el señor Levisamón se queda acá por la bomba. Silencio. Espiadero felicita a ganadores cada fecha porque para superar a todos, primero hay que superarse a uno mismo y esa es la carrera más difícil. La leyenda continúa, Elf vuelve a las pistas argentinas. Como lubricante oficial del bicampeón de turismo carretera, veamos de Mariano Werner. Seguía, arroba Elf Lubricantes en Instagram y participa en los sorteos. Una buena fragancia te puede transportar a muchos lugares y vivir grandes momentos. Está complicado hoy el papel. Patrick te invita a seguir viviendo al máximo. El momento es ahora, elegí tu propio camino, elegí Fragancias Patrick. Juan, acuérdate. Si no dijo nada hasta ahora. Acuérdate que es el segundo que alienta bomba, Juan, dale. No hace falta que lo haga. Yo no la choque a la Ferrari. Dale, no me la choque, dale. Esa arma letal, esa arma letal tiene que ver con el motor. Y el que hizo esa criatura, el padre de ese motor, ese motorista, ya no está en la República Argentina. ¿Usted se acuerda del humeante de Laborito que era el motor referente de Chevrolet? Sí. Este es el motor referente de Chevrolet. Vamos a dar a pausa. Menos de ellos para hacer. Está pesando mucha gente el otro día. Estamos hablando de turismo, carretera, un arma letal, un Ford, un motor. Estamos jugando fuerte, Juan, ¿eh? Como todos los domingos. Pausa. Y ya seguimos con más. Máxima velocidad, dale. Mercedes Benz. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo, que me dio oportunidades. Sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Yo me conecto con el verde, con la naturaleza de Tigre. Acá me muevo tranquilo y tengo todo re cerca. Acá llegamos y acá nos vamos a quedar. Tigre es el lugar donde quiero vivir. Es mi vida. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. Es tu momento. Hay un destino perfecto para cargar energía. Termas de Río Hondo. Es vida. Sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir. Alto Verde. Sweet and Apart Spa. 25 de Mayo. Esquina San Lorenzo. Termas de Río Hondo. Alto Verde. Es más que un lugar. Es más que un hotel. Perdón. Es más que un hotel. Es. Es más que un hotel. No. Es más que un hotel. Buenos Aires Ciudad Estamos al aire, Toto No, no, me encanta Yo me encanta No pararon de hablar en todo el corte Esta es mi posición, esta es la otra No, se callaron con Colapinto Ahí estuvieron bien ¿San en el caliente? Tienen los dos No, ¿san en el caliente? No, pero cuando lo que está para mí Lo que está mal, está mal, lo que está bien, está bien No se van a poner de acuerdo en uno No, y me encanta Si vas a Terma, tu hotel es Alto Verde Disfruta de sus cinco piscinas de aguas termales Y su celeste restaurante Gourmet Hace tus reservas en hotelaltoverde.com Si el IndyCar llega a Irán ¿Podemos ya gestionar? Sí, vamos a Alto Verde, obviamente Una, dos, tres, cuatro Se van a pegar el yodo, no, el yodo no No, yo lo veo Cinco con... no sé, vamos a ver Hacemos a máxima de allá ¿Se puede hacer técnicamente máxima de allá? Obvio Listo, perfecto No es nuevo el IndyCar, ¿eh? ¿Qué? Ya la gente a IndyCar vino a Bichicún a ver el trazado Pero va a Termas, ¿eh? Nosotros tenemos la información, ¿eh? Ojo Bueno, pero el Indy... ¿Qué? Eso significa... Vaya donde vaya Vamos a ir Claro Vamos a ir El Chegaray es más rápido Por venta Chegaray es sinónimo de desconfianza Para tu cuidado y mantenimiento de tu auto Tengo especializados, respuestas originales Y la mejor atención Ingresá hoy a chevrolet.com Putar y descubrí todos los beneficios que están esperándote Ale, ¿sabés cómo seguís en el automovilismo argentino? Yo, Alejandro Lizamón No lo tengo todavía claro Sí, bueno, le di libertad de acción a los pilotos del equipo Michel Bonin creo que va a seguir en top race Tambacio sigue en top race Y bueno, Cajero ya se había bajado una carrera antes por presupuesto Estaba habiendo de seguir Y Valdezé Y Valdez Estaba hablándolo No sabe todavía Valdez está muy dolido por la situación La verdad que a él también lo afectó muy... Le afectó mucho esto Porque él también se reunió con Alejandro Y Alejandro Levy le dijo que esta situación se iba a solucionar Y bueno, no se solucionó Y bueno, la verdad que él ya es grande Él ya tiene sus propios sponsors Y bueno, él decide por él Donde él vaya, yo si tengo que acompañarlo Lo voy a acompañar sin duda ¿Como padre o como equipo? No, no lo acompañé Como padre y como equipo Y Marlo le fue conmigo En todos lados donde fue Siempre estuvo conmigo Y en todas las categorías de la roca, ¿no? Mejor que lo deje solo Las cagadas que está haciendo No, pero acá no hay que mezclar las cosas Baltazar es una cosa Y el equipo es otra cosa Yo tengo un equipo Donde hay ocho mecánicos Con ocho familias Que hay que seguir sosteniendo Claro Y bueno, y eso no es menor No Y bueno, yo a esa gente Eso... Vos sabés que esas cosas Primero haces una cagada Y después ponés eso adelante Por eso lo pensaron antes Y te quedan sin trabajo O sea, vos decís Me voy ¿Y a dónde te vas? Tenés que ir a correr Tenés que correr Si tenés una empresa De correr Toto No hay una sola categoría Hasta hace poco Vos mismo decías Que el Torrey No existía, ¿o no? Yo decía Bueno ¿Lo dijiste, Toto? No, esto es mentiroso No, bueno Ahora creo que tiene más razón Todavía con el Evi ¿Vos sabés? Está bien Claro ¿Vas al mundo ACTC? Es una posibilidad Es una de las posibilidades Sí, sin duda Sí, obviamente Son mil Muchos no te quedan Claro Pero bueno Hay otras categorías No lo evalúe todavía Balta creo que ya está Teniendo charlas Con gente de la ACTC ¿Disolver el equipo Es opción? ¿Lo evalúas? No, por ahí achicarlo Sí Disolverlo no 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 porque Yo no vivo el automovilismo Pero sí Lo disfruto Y yo disfruto Esto Y lo hago con pasión Soy muy pasional Por eso Me da bronca Cuando pasan estas cosas Cuando uno ha luchado Mucho por algo Porque yo Estuve en la mejor época De Urtubey Estuve en la peor De Urtubey Estuve en la peor De Nevi Y ahora que Estaba teniendo Una Digamos Una Escalada Una escalada linda Al Top Race Ahora te va Ahora hay que hacer Un viernes Una reunión En el colectivo tuyo ¿Pero qué? ¿Está mal? Como para que no te esperen Pero para, para, para No, no No, no No, no Pará Poné un punto ahí Si estamos en un automovilismo Donde te están esperando Para dártela por la cabeza Dediquemos a otra cosa No corramos los fines de semana ¿Vos te vas de la categoría? No, bueno Como hizo él Ahora le quiero preguntar a él La experiencia es tuya ¿Espera el automovilismo Alguna vez para dártela por la cabeza? Mirá, a mí me han pasado De todos menos Respondeme por sí o por no primero Es que no soy tan Mediático como vos querés Que sea así No, hay todas las cosas No te pasaron una factura ¿Cómo? Nunca una factura No te la pasaron Mirá, yo te voy a decir algo Que a continuación De lo que le dije a él De buena fe Que se lo digo No se lo digo Para mortificarlo Si no estás en condiciones De soportar todas las injusticias Que hay alrededor de esta actividad Dedicate al polo Que también hay injusticias Mirá lo que te digo Ese es el error tuyo ¿Estás bien? Perfecto Yo asumí ¿Vos qué acuerdas? Yo era en Top Roy hace 14 años Que estoy ¿Vos creés que lo de la exclusión Viene por la reunión Que hicieron en el semi tuyo el viernes? Perdóname un cachito Cuando le tocó a otros Que echaron mal No te fuiste Te tocó a vos Y te va Pero grité Siempre grité No Perdón ¿Te estaban esperando Por la reunión del viernes? ¿Sí o no? Yo creo que Les vino justo Les vino justo Porque Al contar a la gente El viernes Había un malestar muy grande En el Top Race Más que nada en el Series Porque había cuatro motores 3.5 Que hacían la diferencia Ante los otros Como siempre Todos los equipos Estaban disgustados Bueno Y armé una reunión En mi semi Donde bueno Llevamos a un acuerdo Hicimos una nota Firmaron todos los equipos abajo Y fui yo en mano Porque mucha gente Me dijo Bueno Andá a entregarla vos Que vos lo trajiste A los líderes de la categoría No tengo problema Le digo No tengo problema Fui Se la di a Diego Levy En mano el sábado No le gustó La verdad que me dijo No voy a permitir Que armes una comisión Dentro de la categoría Le digo Mirá Ah lo tomó personal Directamente Sí sí lo tomó muy personal Le digo mirá Yo no armé ninguna comisión Lo único que tengo que informar El malestar de varios equipos De la totalidad Porque en realidad Han firmado todo Claro En cuanto a esto Y en cuanto a los precios Que están Digamos surgiendo En la categoría Una trompa Hoy vale 400 mil pesos Una trompa un B6 Me parece algo excesivo Y bueno Una óptica 36 mil pesos Y otras cosas Que la verdad que Bueno pero Para ir redondeando Y para llevando para el final Porque nos estamos quedando Sin Te agradecemos Insisto Eso que Recién lo que decía Gómez Me interesa Eso lo tomaron Como personal Y lo anotaron En una libreta Yo creo que sí Digamos Lo que nosotros Podemos decir algo Nosotros hacemos Es sentarnos Alejandro acá A los dos Levy Le digo Que los conozco A los dos Y cualquiera del top race Y de la CEDA Que quieran hablar Tienen los micrófonos De máxima velocidad Para lo que necesiten Esto es Lo hemos Si te hemos invitado Si Dale Cerramos La CEDA Obró como tenía que obrar La CEDA Agarró el reglamento Y vio una tuerca Que no estaba En el reglamento Y me sancionó La categoría Nos hizo cargo De esa tuerca Que vino así Desde la categoría Nada más que eso No hay más Nada que decir Juan tu comento Dale Gracias Señoras y señores Preocupación En la gente De Chevrolet ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque Juan Bautista De Benedictis Compró el arma mortal Para pelear el campeonato Compró el motor De Fernando García Fernando García Ya está en el exterior Ese motor Lo usó el año pasado Santero Y ustedes recuerdan Que era el super motor Que hacía poli Y que ganaba carrera Afiladísimo De Benedictis Ese motor Lo tiene en la galera Lo saca Lo pone Para pelear el campeonato En la Copa de Oro Y se convierte En serio candidato ¿Ya está? ¿Terminó campeonato? Bombazo Bombazo de Juan Cicliano Gracias Ale nuevamente Por hacer el corte de plamo Gracias a ustedes Y la verdad que Está bueno tener esto Descargo Porque no muchos programas Estamos para lo que hiciste Gracias Toto Gracias Gómez Un placer Lo último Lo nuevo y lo más importante En materia de automovilismo Pasó por acá Por Maxi Velocidad Que tengas La mejor de las noches Gracias Música Música Gracias por ver el video.